Bueno, antes de empezar, simplemente enviarle un cordial saludo a Raúl. He visto que se retira y desearle todo lo mejor. Ya sabéis que yo tengo también buena relación con él de su etapa aquí, incluso cuando estaba en el Spire. Desearle lo mejor, que el futuro le traiga muchos éxitos, como ha tenido siempre de futbolista. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier Herrera, de la Academia SER. Pues por Raúl le voy a preguntar. ¿Le gustaría a usted que trabajara con Raúl, que Raúl trabajara acerca de usted en esta etapa en el Real Madrid? Todo lo que yo pueda decir de Raúl será positivo, insisto, como jugador y como persona. Y lo que él vaya a hacer en el futuro es una cuestión que dependerá un poco claramente de él. Pero que, insisto, todo lo que pueda comentar acerca de él, en torno a él. Y yo cuando estaba en el Spire, por ejemplo, hablaba con la gente de cómo trabajaba, etc. Que estaba en esa fase de formación, incluso como técnico, pues es un fenómeno. Y ahora, bueno, pues tiene que seguir jugando y luego ya veremos cuál es el camino que toma él. Yo insisto que relación muy positiva y mi valoración sobre Raúl, pues es excelente. Yo tengo un equipo de trabajo ahora mismo con el que tengo que trabajar en el día a día. El futuro nunca se sabe. Hola, míster. Aquí Álvaro Rodríguez, de Televisión Española. Le pregunto también por Raúl. Usted, que, como dice, le conoce bien, incluso en esta última etapa en Qatar. ¿Dónde le ve más? ¿Le ve cerca de los banquillos? Es que yo creo que es inteligente. Tiene mucha capacidad para analizar no solo lo que ocurre en el campo, sino fuera del campo. Entonces, será él el que tenga que decidir cuál es su camino, pero cualquier cosa que elija yo creo que lo hará bien. Buenos días, Rafa Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Tú conoces perfectamente a Raúl, coincidiste con él. El mejor Raúl, con todo lo que ello significa, con su carácter, con los valores que tiene, ¿tendría sitio en el equipo actual tuyo? Yo creo que Raúl tiene sitio en cualquier equipo del mundo, o tendría sitio en cualquier equipo del mundo. Estamos hablando de una leyenda, y evidentemente, si cualquier equipo del mundo incluye el Real Madrid... Sí, claro. Yo no le quiero dar vueltas a lo que dice, que ha dicho y que ha dejado de decir, porque es que me parece que perdemos el contenido futbolístico. Que Raúl es un fenómeno, lo sabemos todos, y que el mejor Raúl jugaría en cualquier equipo, si ha sido un jugador referencia en el Real Madrid, podría serlo en cualquier equipo. Buenos días, señor Nador. Tomás González Martín, de RBC. Te cambio de tercio. Esta semana habéis tenido el tema del señor Jonathan Barne, que se mete encima en todos los charcos. ¿Cómo has solucionado eso? ¿Has hablado con Cristian? ¿Has hablado con Bale? ¿Crees que se buscó un enfrentamiento entre ellos? Y tú les has dicho que, por favor, que son muy inteligentes, que no se enfrentéis, que es lo que se busca desde fuera. ¿Qué has hablado con ellos? Esta semana he dado una entrevista en la que dije algo que es un hecho. El ambiente en la plantilla es muy bueno. Los jugadores en este grupo son competitivos, se llevan bien. Unos son más o están más cercanos a los otros por muchas cuestiones. Si yo digo que Modric se lleva bien con Kovacic, es evidente por qué. O si digo que Varane se lleva bien con Benzema, es evidente por qué. Por lo tanto, los futbolistas aquí se llevan muy bien y son muy competitivos. No hay ningún problema. Yo no puedo controlar lo que dicen los agentes. Sí puedo transmitir un mensaje a mis jugadores y mis jugadores ya son lo suficientemente inteligentes para saber que tenemos que estar unidos y que tenemos que trabajar para competir y para ganar. Yo creo que el aficionado del Real Madrid esas cosas las ve y no le gustan y lo que quiere es que nosotros estemos centrados y, afortunadamente, estamos centrados. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días. José Luis Mirón, de Radio Nacional. Si no me fallan las cuentas, están o han estado lesionados en este inicio de temporada, en los apenas dos meses de competición, nueve jugadores en el Real Madrid. Yo quería preguntarle si a usted le sigue pareciendo normal que el elevado o ese número de lesiones y si le parece normal si la justificaría o justificaría al menos algunas de esas lesiones por la pretemporada que ha hecho el equipo tan exigente con giras por Australia y China. Yo, evidentemente, tener muchas lesiones. Yo veo la lista de lesionados de los otros equipos, tenemos equipos que juegan un partido a la semana y tienen muchos y veo que los equipos que han enviado jugadores a la selección han tenido muchas bajas. El 57% de nuestras lesiones musculares son con las selecciones, que no es normal tener tantas lesiones. Si tienen que ir a jugar con la selección y vienen lesionados, poco podemos hacer más de lo que hacemos. El resto de las lesiones que son traumáticas no las podemos controlar tampoco nosotros ni nadie. Y os invito a que miréis los equipos de alto nivel que juegan dos partidos a la semana y que tienen 14 futbolistas en la selección. El riesgo es mayor, pues si tienes tres o cuatro, el riesgo es menor. Si tienes 14, el riesgo es mayor. Si juegas dos partidos a la semana en tu propia competición, en tus competiciones, el riesgo es mayor. Y si encima se van con las selecciones y hacen lo que hacen, que no sabemos lo que hacen unos u otros, es un problema que nosotros solo podemos intentar manejar. ¿Cómo lo hacemos? Estamos estando en contacto con ellos a nivel médico, a nivel de preparación física y a nivel de fisioterapia. A partir de ahí, yo he tenido la experiencia en dos países distintos en los que los seleccionadores hacían test. Jugaban un partido el domingo, el lunes se los llevaban ellos y les hacían test físicos. Entonces, es muy difícil. Yo no puedo ya decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Lo que sí podemos hacer es controlar al máximo lo nuestro, lo que depende de nosotros, y lo hacemos. Y repito, el riesgo de lesión aumenta cuando son dos partidos a la semana, cuando son de máxima intensidad, cuando van con sus selecciones, cuando viajan, tienen que regresar y competir otra vez al máximo nivel. Son cosas normales. Que no es, cuando digo normales, no quiero decir que sea normal tener tres, cuatro o cinco lesionados, porque depende de la exigencia de cada uno. Quiero decir que es algo inevitable, las lesiones traumáticas no las podemos controlar, y si las selecciones se llevan a los jugadores y vienen lesionados con el 57% de las lesiones musculares que tenemos, podemos hacer todos nuestros trabajos de forma profesional, pero no podemos controlar lo que ocurre cada día cuando no están los jugadores con nosotros. Hola, míster. Danicos Gallón, de la Sexta. ¿A qué se refiere cuando dice que Cristiano ahora ya tira las faltas a puerta? ¿Qué ahora, perdón? Que ya tira las faltas a puerta. ¿A qué me refiero? Me preguntaron una vez que si tiraba, que si la efectividad, no sé qué. Yo le veo entrenar, hoy le he visto entrenar, y la falta las tira bastante, bastante bien. Luego ya... ¿Cómo usted dice que ahora las tira a puerta? Entiendo que a puerta las he tirado siempre, aunque algunas vayan fuera, otras repelen en la barrera. O sea, has entendido. Otra vez tenga al portero, pero a puerta... Pues has entendido bien. Es que si yo pongo una coma antes, una coma después, o una palabra antes, una palabra después, va a cambiar que Ronaldo entrena las faltas, que las tira bien, y que en los entrenamientos las tira bastante bien. La alta competición y los entrenamientos son distintos y a veces tienen más efectividad o menos efectividad. No sé, ¿tú has jugado al fútbol alguna vez? Si tú vas a tirar un penalti, si tú vas a tirar un penalti y lo tiras con tus amigos, te resultará más o menos fácil. Si lo tienes que tirar en el Bernabéu, te resultará más difícil. Pues la alta competición tiene eso, que tú tienes que entrenar para tener una mayor efectividad. Y yo cuando los veo entrenar, lo hacen, y lo hacen bastante bien. La efectividad en los partidos tendrá que ser mejor o peor, bueno, dependerá del momento, pero que tira y tira muy bien, ya te lo digo yo. Que la efectividad no está siendo lo alta que podría ser, también es verdad, pero eso es una cuestión de practicar, de entrenar, y al final meterá goles de falta como los ha metido siempre. Gracias. ¿Dónde estamos? Alberto Navarro, en directo para RealMadrid.com. Mañana llega el Levante, que en el último partido ganó al líder, al Villarreal. ¿Cuáles son las claves para el encuentro de mañana? El Levante viene con un entrenador que trabaja bien en lo táctico y los partidos que hemos estado analizando es un equipo organizado, un equipo que tiene intensidad y las ideas muy claras. Las claves para nosotros es jugar con velocidad, con precisión y saber que tenemos que tener paciencia también, porque viendo el partido, por ejemplo, que jugaron contra el Barcelona, el primer tiempo era 0-0 y con muy poquitas ocasiones del Barcelona, lo que dice mucho en favor del Levante y del trabajo que hicieron defensivo. Por eso, para mí la clave es que los jugadores tengan claro esa precisión, esa velocidad, esa continuidad, y que apretemos desde el primer momento para intentar hacer un gol que permita que se abra un poco más el partido. ¿Qué tal, míster? Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. ¿Algún jugador en algún momento le ha mostrado malestar o enfado por alguna frase suya que ha podido ser malinterpretado o negativo sobre su antecesor, Carlos Ancelotti, por ejemplo? Le pongo el último ejemplo de frase en una de las últimas entrevistas diciendo que si no le metieron cuatro en el calderón es que algo se hizo bien. ¿Tú has oído la entrevista? Es que a mí me gusta hablar de fútbol, entonces en una entrevista larga donde tú haces un comentario de fútbol, si le ponemos una palabra aquí, una palabra allá, una coma allí, una coma allá y le sacamos del contexto, podríamos estar aquí hablando continuamente de cosas no relacionadas con el fútbol. Yo he dicho antes que este equipo tiene una gran plantilla, que trabajan muy bien, que son muy competitivos, y que saben que nuestro objetivo es centrarnos para ganar partidos. Lo que nosotros no podemos controlar, lo que yo no puedo controlar es que vosotros, y no digo tú, digo algunos periodistas, estén continuamente sacando punta a si ha dicho esto y le da la mano y aprieta más o aprieta menos. Señores, ha apretado menos la mano. De verdad es que yo creo que los madridistas, la gente que sigue a Real Madrid, lo que quiere saber es qué pasa con el equipo, no si el míster le ha dado la mano y le ha apretado la mano más o menos y continuamente le damos vueltas y le damos vueltas a estos temas. Bueno, pues cada uno elige cuál es la línea que quiere llegar. La línea que yo quiero llevar es la de hacer las cosas bien, de forma profesional, con un equipo que tira mucha puerta, que no encaja goles, que está invicto, que lleva seis puntos en Champions y que en todos los partidos crea muchas ocasiones. Por lo tanto, tengo la absoluta certeza y seguridad de que este equipo lo va a seguir haciendo bien. Por aquí, ¿qué tal? Hola. Buenos días, Rafa. Fernando Burgos, Onda Cero. No hemos hablado de las lesiones, pero no sabemos quiénes llegan al partido de mañana, quiénes van a llegar al partido del Paris Saint-Germain, porque había siete futbolistas en la enfermería. No sé cuántos salen de ella, cuántos pueden salir. Van saliendo algunos, otros al final necesitan cierto tiempo. Danilo está mejor, con lo que Danilo es uno de los que va saliendo. Ahora todavía no hemos cerrado la convocatoria, tenemos que mirarlo. Pero hay jugadores que van mejorando y hay otros que hay que esperar. Sergio es otro jugador con el que tengo que terminar de hablar para saber realmente si le infiltramos, si no le infiltramos, si arriesgamos o no arriesgamos. Y los demás, pues un poco lo que teníamos, están ahí con sus molestias. Los que han ido llegando de las selecciones, pues llegarán más o menos cansados, pero van a estar en condiciones. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antón Meana, Radio Marca. Desconozco si le han preguntado esto antes, creo que no, pero déjame que le pregunto por la semana que viene. Es que a mí me sorprende que el Madrid juegue el miércoles en París y el sábado a las cuatro en Vigo, cuando ustedes no tienen nada la semana siguiente, no tienen partido. ¿Queréis saber si a usted le ha sorprendido y si le parece que es malo para la recuperación de un equipo que juega Champions un partido tan exigente como el Parque de los Príncipes? Pues evidentemente yo cuando analizamos el calendario, vemos dónde está más apretado, ahí está más apretado, pero tampoco podemos solucionarlo. Entonces me tengo que centrar en lo que realmente puedo solucionar, que es preparar bien este partido contra el Levante, recuperar jugadores para el PSG y luego pensaré en el Celta. Pero es que no depende de mí, lo único que puedo hacer es centrarme en aquello que depende de mí. Ministros, buenos días. En directo David Martín para Radio Madrid Televisión. Ya se conoce el rival en los 16º de final de la Copa del Rey, el Cádiz. ¿Qué valoración nos puede hacer? Lógicamente puedo hablar del Cádiz como un equipo histórico, un equipo que ha sido siempre muy importante. Yo que soy muy mayor me acuerdo de mágico y esas cosas. Y creo que hablamos de un equipo con muchísima tradición, muchísima solera, pero nos falta mucho, creo que es el día 2, cuando jugamos el primer partido, entonces nos falta todavía tiempo, lo analizaremos. Ya me han dado ideas, están quinto creo en la clasificación, bueno, ya sabemos cosas de ello, pero al principio nos centraremos más en el Levante y luego pensaremos en el Cádiz. Hola Rafa, José Aguado de La Razón. En una semana que no ha habido liga, se ha hablado en el Madrid por las lesiones, por las declaraciones, por los rumores. ¿Tú esperabas que el Madrid fuese así? Bueno, yo ya sé lo que es, o lo que era y lo que es el Madrid a día de hoy. La única cosa que me sorprende, pero es que sois vosotros, y cuando digo vosotros son algunos de vosotros, que es más importante el énfasis que pones cuando dices una palabra, o si la coma la escribimos delante o la escribimos detrás, o ponemos signo de interrogación o no lo ponemos, y esas cosas parece que ahora son más importantes que lo que realmente hace un equipo, yo creo que lo está haciendo bien, en una etapa nueva, y que está marcando, o está yendo para mí por el camino adecuado. Pero hay gente, no lo sé por qué, que a lo mejor no le interesa mucho que el Madrid esté ahí arriba y que el Madrid vaya todo bien y qué tal. Hay que hablar del Real Madrid, hay que intentar desestabilizar un poquito, porque parece que están cogiendo la línea adecuada. No lo sé. Hola, míster, buenos días. José Luis Calderón, del Diario Marca. Concretando más en el tema de las lesiones, ¿tiene alguna esperanza de recuperar para el PSG a Modric, por ejemplo, que él me ha visto salir a hacer trabajo en campo, o a Benzema? La evolución de los futbolistas depende mucho de cada uno, pero estamos todavía al principio. Entonces, las sensaciones que transmiten ellos son buenas, pero, insisto, todavía falta tiempo, así que habrá que seguir viendo cómo evolucionan. Hasta que no estemos realmente cerca del día, no lo vamos a saber. Cualquier cosita durante estos días, pues hay que estar encima, controlarla y no podemos hacer más, solo esperar. Hola, Rafa, por aquí Álvaro de la Rosa, Diario As. Si no me equivoco, y por lo que hemos visto en los quince minutos abiertos, con el equipo solo han trabajado hoy Bale y Kovacic, que no había trabajado la del resto de la semana con el equipo, y Keylor. ¿Hay opciones de que mañana no jueguen? Y Marcelo. Todos los que han ido llegando, a medida que iban llegando, los hemos ido incorporando y han ido haciendo parte del trabajo. Por lo tanto, ahora los que están aquí, todos los que habéis visto, son los que tenemos que utilizar, porque evidentemente las lesiones no nos permiten hacer muchas valoraciones distintas. Entonces, esos que habéis visto, son los que tenemos que organizar y decidir si pueden jugar o no, y en principio pueden jugar. Hola, mister, buenos días. Mariano Sánchez, de Antena 3 Televisión. En un hipotético escalafón de jugadores españoles que hayan hecho historia en el fútbol español, ¿en qué lugar colocaría a Raúl? ¿Entre los cinco primeros? Las hipótesis no me gustan, y yo afirmo, Raúl está entre los cinco primeros sin lugar a dudas. Hola, Rafa. Diego Torres, del país. El año pasado las lesiones marcaron la temporada del Madrid y provocaron algunos desacuerdos entre Ancelotti y Jesús Olmo, que es el jefe de los servicios médicos, según tengo entendido, me gustaría saber cuál es su relación profesional de trabajo en este sentido, en cuestiones de recuperación, prevención de lesiones, con Jesús Olmo. Mi relación con todo el departamento médico es excelente, porque creo que están haciendo un grandísimo trabajo, insisto, de prevención, tratamiento, seguimiento y tratamiento posterior de todos los jugadores. De hecho, una de las cosas que hemos hecho en esta última convocatoria de las selecciones ha sido, a través del doctor, comunicar con los médicos, con los fisios, con los preparadores físicos, para darles toda la información y para recibir toda la información. Creo que se está haciendo un trabajo, desde el punto de vista profesional, impecable, y luego todos, lógicamente, queremos que los jugadores no se lesionen, pero una vez que se lesionan, pues hay que tratar de controlarlos y tratarlos lo mejor posible, valga la redundancia. La relación, el contacto, aquí hay reuniones todos los días, es que el equipo del Real Madrid, del club de fútbol, trabaja como han trabajado los equipos en los que yo he entrenado, con una absoluta profesionalidad en todos los aspectos que están relacionados con el fútbol. ¿Hacemos las últimas dos preguntas? Hola, soy Kandal, de DirecTV. A lo que usted se refiere de todo lo que pasó durante esta semana, a los temas estos deportivos y a lo que se refería ahora de la coma o lo de la hora, ¿cree que lo mejor no es en contra del Real Madrid o a lo mejor hay una campaña en su contra? Gracias. No, yo lo que creo es que el Real Madrid tiene una dimensión tan grande que habrá cierta gente que no le interese que el Madrid lo haga muy bien, porque la rivalidad existe y la tenemos en la alta competición. A partir de ahí yo creo que hay gente que sí valora lo que se está haciendo, mucha gente, y hay gente que simplemente dice, bueno, pues el tipo de periodismo que se hace ahora es este y vamos a seguir haciéndolo, porque si no, no vendemos. Ahí son muchos medios, son muchas páginas web, son muchos blogs, son muchos periódicos, son muchas radios. Hay que seguir aumentando las polémicas porque así es más fácil que sigamos vendiendo. Y hay polémicas que se inventan, pero permanentemente. Entonces yo ya he dicho que a mí lo que me sorprende es la cantidad de cosas que salen de Real Madrid, que no son ciertas y que pueden confundir al verdadero aficionado del Real Madrid, que lo que quiere es que su equipo lo haga bien y que gane todos los partidos, etc. Entonces mucha gente se cree esas cosas cuando no son ciertas. Yo creo que el hecho de que sea el entrenador del Real Madrid es un poco lo que condiciona más que haya más gente en esa línea. Última pregunta. La siguiente pregunta. Hi Rafa, Karina Kovochniova, Beansports USA. Although you've said on a number of occasions that your squad has sufficient depth to continue performing at a high level despite injuries, this time we're talking about five injured players, not to mention very important ones. How are you going to tackle the situation this time? Yeah, I said before that we have a good squad, and we'll try to show this these days. You cannot control if you have players injured for a while, but we don't have massive injuries that you can say, oh, we have been six months without these players. One or two players, maybe they have been a little bit more time, but the other injuries I think that they will be fine. In a few days, in a few weeks, we'll have the majority of the players available, so I think that we can cope with the season. Muchas gracias. Gracias.